¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Estefania Hernández, por si no me conocen y por si sí me conocen, ya se habrán dado cuenta de este pequeño cambio de look que me hice. La verdad es que apenas me estoy acostumbrando un poquito a verme así. Estoy justamente en ese proceso, pero pues no sé qué les pareció a ustedes. A mí me gustó mucho. Fue algo que ya quería hacer desde hace tiempo y como fue mi cumpleaños hace poco decidí hacerlo y pues estoy muy contenta con ese cambio, pero me estoy acostumbrando todavía. Así que bueno, bienvenidos a este video. Este video se va a tratar sobre ropa de tianguis. Ya tenía algo que no íbamos a tianguis, sin embargo pues ya estamos otra vez de vuelta aquí. Solo que esta vez tuve que improvisar un poco debido a que no vino la persona con la que siempre compro y tuve que ir a otro lado donde casi nunca voy. Así que pues nada, encontré ropa más barata, eso sí. Pero como saben a mí me gusta ir como a la ropa un poquito más cara de precios y así para encontrar un poquito más calidad o encontrar más rápidamente que también eso es algo que pasa en la ropa de precios que seguramente vas a encontrar algo más rápido que en ropa un poquito más barata. Pero bueno, vamos a comenzar. La mayoría, creo que solamente una prenda, me costó 70 pesos y las demás me costaron cada una 60 pesos. Así que vamos a comenzar y les voy a ir enseñando, ya saben, la prenda, cómo se ve puesta y que creen que esta vez encontré una bolsita. Así que también se las voy a estar mostrando, yo creo que hasta el final y primero vamos a empezar con la ropa. Ok, bueno, la primera prenda que quiero mostrarles que encontré fue esta bolsita. La verdad que está muy muy bonita, sin embargo creo que no es para mí. O sea, la escogí por el color y porque se me hizo bastante linda, pero hay un pequeño problema con esto de aquí, de los resaltitos de los brazos. Y es que a mí me apretó muchísimo. No fue mi mejor compra, estoy consciente de eso. Y porque no me quedó y no consideré en lo absoluto esta parte de aquí. Pero en general está muy bonita, no tiene ningún detalle. Esta parte de aquí me gusta porque justamente se amolda muchísimo y te ajusta bien. Dice que es una talla XS y es de esta marca. Lo siguiente que encontré es esta falda. Esta falda la verdad es que solo la agarré porque no estaba encontrando muchas cosas en el nuevo lugar. Y se me hizo bonita. No la agarré como para mí porque sé que no me queda. Esta es talla L. Es de la marca Champion. En una talla L. Y la verdad es que se me hizo muy muy bonita porque es una falda para hacer ejercicio. Entonces tiene abajo obviamente su short. Aquí se ve. Y la calidad de esta prenda me gustó muchísimo. Está intacta. Aparte de que siento que estas faldas están súper chidas. A mí me gustan bastante. Atrás pareciera que tiene una bolsita pero no tiene una bolsita. Solamente tiene las bolsas a los lados, a ambos lados. Y eso es lo que puedo decir de esta falda. Pues la escogí más que nada para vender. Así que la voy a estar publicando en mis plataformas, en GotRender. Y ya. Ahí va siendo últimamente he estado publicando mucho de mi ropa. Y creo que me ha ido bien estos últimos meses, podría decir. Así que ahí voy a estar publicando esta prenda. Les dejo mi usuario de GotRender para que... Por si quieren seguirme, por si quieren ver las prendas que tengo, etc. Ahí voy a estar publicando esta prenda especialmente. Y tal vez la blusa, porque pues no me quedó. Y lo siguiente que encontré es esta. Es una blusita manga larga blanca. La verdad es que la lavé junto con un suéter negro. Y se le pegaron las pelusitas. Pero si no estaba. De hecho se me hizo bastante padre por la calidad. O sea, sí está súper básica y todo. Pero se siente muy, como muy rica la tela. Solo que si ahí se ven pelusitas, es por el pantalón, por el suéter más bien negro, que la contaminó. Esta también me costó 60 pesos. Se me hizo bastante padre. Básica. De esta marca. Tampoco la ubico. Me gusta mucho. También. Lo siguiente que quiero mostrarles es esta sudadera. Que esta fue la única prenda que encontré en 70 pesos en otro puesto. Que también es donde siempre voy. Es de la marca Gap. En una talla XS. Y la verdad es que me encantó en todos los sentidos. Este color me gusta demasiado. Aparte de que pues no tenía ningún detalle ni nada. El color estaba muy padre. Me gustó también mucho por el cuello. Que es como un cuellito tipo alto, pero no tan alto. Como redondo. Pero un poquito más que redondo. No sé si me voy a entender. Y me gustó mucho por eso, por el cuello. Yo no pienso ocuparlo demasiado para el gimnasio. Siento que... Que ya, o sea, ya encontré una prenda que voy a estar usando casi diario. Lo siguiente que encontré. Es un vestido negro. De la marca de Mango. En una talla S. Está súper padre. Me gustó muchísimo. Porque pues es un vestido normal. Negro completamente. De manga tres cuartos. Que eso me gustó aún más. Y con el... El cuellito o la parte de enfrente con esto. Me gustó mucho, la verdad. Demasiado. Siento que... Ya que viene un poquito el calor y así. Está súper perfecto para ponértelo cualquier día. Ya van a estar viendo más o menos cómo se ve la prenda. Me... Me gustó demasiado. Creo que... Que también esta es una de mi top tres, tal vez. Y pues me gustó mucho. Esta marca... Siempre me la paso viendo toda su ropa en la app, en las tiendas y así. Y me gusta mucho esta marca. No sé... No sé por qué. Nunca había encontrado una prenda de Mango en el tiendis. Nunca, nunca, nunca. Y pues fue la primera vez que la encontré. Así que pues... Yo muy feliz de la vida. La siguiente prenda es otro suetercito también. Que el color y la marca fueron lo que me encantaron de esta prenda. Igual 60 pesos. Es este suetercito que está súper hermoso. De la marca Brickrombie en una talla M. Y este color, no sé, me encanta demasiado. Y de la parte de abajo es como corto de enfrente y largo de atrás. Me gustó bastante. Tampoco tenía absolutamente ningún detalle. Solo por ahí como que tiene estos ligeros detalles. Que creo que cortándolo pues ya se soluciona de las mangas. Pero de ahí en fuera está perfecto. Me encantó demasiado este sueter. Este sí está en mi top 1. Yo creo que ese sueter fue lo que más me gustó haber encontrado. Ya me lo medí. Me gustó muchísimo cómo se me ve. Así que yo creo quedármelo. Aunque no quería quedármelo. Pero no sé. Voy a tener que decidirlo. Pensarlo bien. Y así. Lo siguiente. Este sí fue una compra... No sé. Una compra mala para mí. Pues simplemente... Me equivoqué. Ya tenía mucho tiempo que no me pasaba esto. Que no me equivocaba. Obviamente cuando empezaba a comprar ropa sí me llegué a equivocar muchas veces. De que no latinaba mi talla. De que no había visto bien y estaba roto. O estaba sucio. Y ya no se le iba a quitar esa mancha. De que no tenía esto. De que no tenía el otro. Porque como les comento. Ya he tenido experiencias del tipo. Y pues cuido bastante bien actualmente ese tipo de cosas. Pero esto me pasó absolutamente por completo. Y es este pantalón. Que sí. Lo agarré más que nada por el color. Es un tipo cargo. Y... Y... Esta fue una compra que... Que sí me... Me... No sé. ¿Cómo llamo qué? Un poco impulsiva. Y por lo mismo... Fue que no me fijé en muchas cosas de este pantalón. A simple vista está increíble. En increíble estado. Tiene un color bastante... Bien. Muy, muy bien. Tiene un color bastante intacto. No tiene ninguna mancha. Ni nada. Sin embargo no me di cuenta de un pequeño detalle. Que por lo general siempre lo reviso. Pero esta vez no revisé. Así que tiene un pequeño detalle en la parte de aquí abajo. No sé si se alcanza a ver. Sí, sí se alcanza a ver demasiado. Entonces... No sé. Ya tenía mucho tiempo que no me pasaba esto. Que no veía algún detalle. Suele pasar. Sí. Pero siento que con experiencia vas puliendo esa parte. Así que... Fallé. Fallé esta vez. Y pues nada. No sé qué hacer. Obviamente si... Si me lo quedo. Pues... O sea, no se ve. Es lo bueno que no se ve. Pero sí es un detalle bastante grande. Que si yo lo hubiera visto en ese momento no lo hubiera agarrado. Por el detalle. O sea, más que nada. Entonces... Pues bueno, no fue mi mejor compra. Yo creo que esta fue mi peor compra. Por ese detalle nada más. En general la prenda está padre. Pasando a la última prenda. Es otro suéter. Encontré creo que... Pues varios suéteres. Muchísimo. De hecho este suéter lo encontré con etiqueta. Con etiqueta de la marca. Pero bueno. Encontré este suéter negro. Súper, súper hermoso. De esta marca. Busqué de hecho esta marca. Y al parecer es cara. La calidad de este suéter se siente bastante padre. Pero justamente este suéter fue el que... Puso sus bolitas en mi playera blanca. Así que bueno. Es el culpable de eso. Pero está muy bonito. Lo que más me gusta son estos detalles como de enfrente. Como estilito. Inclusive la parte de atrás. También tiene ese detalle. Eso es lo que... Como que el detalle que lo hace un poquito no tan básico. Pero... Pues en general simplemente es un suéter básico. Lo encontré en una talla L. Y a primera instancia no se veía tan grande. Pero yo cuando lo usé creo que sí me queda grande. Pero no me molesta que me quede grande. O sea, sí me queda aguadito. Me gustó como me queda. Pero no estoy segura de si me lo voy a quedar. Porque sí es una talla L. O sea, sí me gustan las cosas aguadas. De vez en cuando. Pero siento que este rebasa un poquito el límite de lo aguado. No sé si me entienden. Pero en general está muy, muy bonito. Y la calidad se siente increíble. Así que... No sé. Ya veremos qué hacer. Si me lo quedo. Si no. Si lo saco. No lo sé. Y bueno. Eso es todo en cuestión de ropa. Ahora sí les voy a enseñar una bolsa que encontré. Esta bolsa también me costó 60 pesos. Así que vamos a verla. Pero dejen voy por ella. Listo. Ya la tengo aquí. Es esta bolsita. Esta me costó 60 pesos. Simplemente me gustó el color. Me gustó la calidad. Se sentía bastante de buena calidad. Y tampoco tenía ningún detalle. Ninguna manchita. Si la abrimos así. Es de esta marca. Por dentro no tiene absolutamente ningún detalle. Tiene una bolsita aquí chiquita. Y la bolsa general. Aquí otra chiquita también. Pues hasta aquí venía con esto. Que está en bastante buena calidad. Esta fue la bolsita que encontré. Como les comento. Me costó 60 pesos. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Si es así. Luego sí las invito a suscribirse. Y a darle like. Y a comentar cuál fue su prenda favorita. Cuál casi no les gustó. Cuál sí les gustó. Etcétera. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!